Por ser la carne de ganado bovino que se produce en Nuevo León de las mejores del mundo, el gobierno del estado planea implementar el sello Nuevo León como una marca que distinga la calidad, señaló Oscar de Zamacona, subsecretario de Desarrollo Agropecuario del estado. Nuevo León es líder en cuanto a rastros TIF en el país, entonces para el gobierno del estado es muy importante que esta producción de carne continúe y trabajamos muy de la mano con ellos, con la asociación de engordadores y sus integrantes para asegurar la sanidad de los animales y la inocuidad de los productos que terminan ellos. Hace ya varias décadas que se manejaba pero se dejó de hacer, señaló Zamacona, ahora dijo, esta administración trabaja ya por una marca que distinga la carne de Nuevo León, pues en el mundo ya se ha ganado un excelente prestigio. Producimos carne para el corte, o sea, hay dos tipos de producción de carne, la producción primaria que es el becerro en la ganadería y la producción del ganado engordado y terminado en confinamiento. Ahí es donde Nuevo León gana puntos, ¿verdad? Porque casi el 80% del ganado terminado en Nuevo León viene de otros estados. Al cuestionarle si la carne de exportación es de mejor calidad, señaló que se maneja exactamente la misma para el consumo de los mexicanos, manteniendo los mismos controles de calidad que la que sale del país. Nosotros no le tiramos a primera, segunda y tercera, o sea, queremos todo de primera y sobre esos estándares nos estamos manejando. Con esto esperan que el sello Nuevo León se posicione en el mercado mundial como una de las mejores del mundo. Con imágenes de Santiago Espinosa para Canal 28, Maricruz Gutiérrez. Gracias. 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 Gracias.